Se acabó el amor, se acabó el amor, pregúntenselo a cualquiera Hoy en día hablar del amor es una vergüenza y pena Lo poquito que quedaba de mi gente sabanera Del Facebook y el WhatsApp, de chorrastra curitera Hoy nadie respeta a nadie y menos de que lo quiera Todo se volvió negocio, miren que cosa tan seria Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor Se escucha por donde quiera, por los pueblos, por los ríos, por los montes y veredas Y el culpable de todo esto, yo digo que es el sistema Es un mal tan contagioso que entra por las orejas Y a los pocos ya los carga como ganado con cuequera Con el pescuezo torcido y una aleteadera El hombre por ahí solito y la mujer con cualquiera Si van para la cocina, ahí van con la guasapera Si andan barriendo en el patio, lo cargan por donde quiera Si se meten a la pieza, ahí van con la chachadera Y si están en la oficina, ahí es peor el problema Yo no sé cómo trabajan con esa conversadera No sé cómo trabajan con esa conversadera Se acabó el amor, se acabó el amor, qué frase tan verdadera Si a usted no lo han engañado Y tiene una mujer buena, así le tenga confianza Quiera lo más que pueda, porque el fulano internet O sea la gente moderna, es la perdición más grande Y más con la gente ingenua El frío conoce el desnudo y lo acurruña donde quiera Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor Se acabó de tal manera, que hoy en día no se consigue ni pa' remedio siquiera Y el que diga que es mentira, que levante la bandera Si es varón, es mariposo, si es mujer, es traicionera Si es vecino, es mala gente, los primorienta exagera Ayer me encontré un amigo con tremenda caramera Le dije no se preocupe que yo ando de igual manera Cuando salen pa' la playa, es puro choro y franela Se zumban patas arriba, aguas a pear en la arena Y se van para la manga, separadas y solteras Los llevan dentro del bolsillo, pendiente la guasapera Son las doce de la noche y ya están con la guasapera Cuantas veces mis ojos por ti lloraron Lloraron mucho pero no por cobardía Fue de dolor, de rabia y de sentimiento Y al mismo tiempo del guayabo que traía El que traía por culpa de tu desprecio Cruel desprecio que no menos merecía El que traía por culpa de tu desprecio Cruel desprecio que no menos merecía Te aprovechas porque sabas que te quiero todavía Y que una vez te juré que yo sin ti no vivía Y entonces de eso te agarra pa' perturbarme los días Pero cuidado si el caballo no te da la travesía Uno puede querer mucho pero hasta cierta medida Hay amores calienticos y de repente se enfrían ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cuánto tiempo esperando su regreso Hasta soñaba que en su brazo me dormía Que ayer de baila no me morí de la dicha Cuando la vi que pa' mi lado venía Me hubiera muerto pa' no escucharla diciendo Que terminaba el supuesto amor que había Me hubiera muerto pa' no escucharla diciendo Que terminaba el supuesto amor que había Porque yo era un pobre criollo que ni educación tenía Y una mujer de su clase eso no le convenía Andar pasando vergüenzas con tan mala compañía Yo sentí en ese momento que el corazón se me abría Nunca esperé una traición de esa mano agradecía Pero ahora si traicionera se acabó quien te quería Me dolió tanto en el alma el día que tú te marchaste Dejándome solo y triste en un mundo de contrastes Y muerto por la impotencia porque no podía pararte Tomaste esa decisión sin medidas al instante Sin importar que el dolor a mi pudiera matarme Y que con esa caída no volviera a levantarme Con el sentimiento herido y el dolor que me causaste Veí al mundo pequeñito con ganas de derrubarse Sentí que las siete plagas de mí querían adueñarse Perdí la noción del tiempo, confundí el después y el antes Consumido por la pena me convertí en caminante Daba dos pasos pa' atrás y uno solo pa'lante Andaba sin equilibrio por el mundo tan baleante Con un dolor tan inmenso que no le valía calmante Música Hoy que te he vuelto a mirar he querido saludarte No creas que con la intención de venir a recriminarte Solo que quiero decir, acepta lo que fallaste Como los tiempos cambiaron y no son los mismos de antes No creas que porque te quise voy a volver a rogarte Eso es cosa del pasado, tú misma te lo buscaste Ahora no vengas con esas a hablarme mal de tu amante Que por favor te perdone que en verdad te equivocaste Pues me disculpa señora si soy un poco tajante Hoy le doy gracias a Dios que ya de mí te apartaste Bastante te lo había dicho pero nunca me escuchaste Porque andabas englobada en ese mundo ignorante Se pasó tu cuarto de horas, tu vida te la arruinaste En cambio yo ando tranquilo con cara de hombre triunfante Música 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 El tiempo me gritó un día que me pusiera las pilas Porque ya no me quedaba sin un hilacho de vida Nadie se quiere morir pero tampoco se cuidan Lo van en contra por ahí con el corozo para arriba No te preocupes, se lo reprocha enseguida Que a pesar de los pesares, los golpes y las caídas Todavía canto un pasaje y la garganta me afina Todo esto quiere decir que vuelvo pa' las tarimas De aquí pa'lante todo el que canta y escriba Músicos y parranderos y el que le guste el tequila Vamos a tener presente al Dios que nos da la vida No sea que más adelante nos caiga el atroz encima Música 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 El tiempo dirige todo el pasado y el olvido El presente y el futuro de los que queramos vivos Después de ese guarapazo que me dejó sin sentido La estoy contando de vaina, todavía estoy aturdido Pero presiento que todo no se ha perdido Voy a luchar hasta lo último con diferentes motivos Uno que confío en Dios y mientras Dios esté vivo Suceda lo que suceda, no le corro el enemigo Que grite el mundo el mal que todos sentimos Y cuente toda la historia de los años que he vivido Y si en el comportamiento he sido un hombre mexicano Un cantante mala clase no lo quieren ni los hijos Música Compañeros desde ayer cargo un guayabo muy grande Me siento aburrido y solo yo quiero que me acompañen Como son mis compañeros no me da pena contarles Lo digo porque he escuchado comentarios en la calle Que la mujer de mi vida de una forma inconsolable La han visto llorar por otro y eso ya muchos lo saben Si está enamorada de otro lo mejor es que me llame Y me diga la verdad para que todo se acabe Además en el amor ninguno es dueño de nadie El día que se sepa todo porque a la larga se sabe Como todo un caballero y una persona honorable Me voy sin decirle nada porque no paga ni hablarle Música 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 ¿Por qué será que en el mundo hay casos tan miserables Hasta cuando iré a sufrir por ese cariño infame Voy a romper la barrera para que el dolor se sane Música Llegando a la realidad lo que me queda es marcharme Porque no voy a aceptar que me humillen y me engañen Y menos llegará el caso que una vieja me regañe Música La mujer cuando es mañosa no hay condición que la pare Cuando quiere divertirse o echar una cara al aire Se va cuando le provoca por encima del más grande A algunas no les importa que cualquiera las señale Esto me da la impresión que les parece agradable Que mientras más hablan de ellas así son más populares Música Aquí voy metiéndome poco a poco Empujadito como pie en el zapato Unos me dejan pasar Otros me cierran el paso Pero yo voy es cualante Porque si paro me atraso Y el que se quede plantado Si no se aparta lo aparto En esta vida sobrevives el más fuerte Esa lección la aprendí desde muchacho Cuando yo tenía siete años Ponía cuidado y hacia casa Y veía que el gallo fino era el padrote en el patio También pude darme cuenta Que de los perros el grande machuca el sato Por esto y por mucho más Soy cariñoso en el trato Pero también sé que hay corazones muy ingratos Música En este mundo ninguno vale más que otro Si usted lo cree eso es totalmente falso Cuando uno se quema es que otro Le andan fallando los cálculos El delirio de grandeza le sube a noventa y cuatro Si le sube a otra rayita le puede dar un infarto Música Por mucho que se alboroten yo no me salgo del paso El que conoce el camino anda tranquilo y despacio Lo que otros están empezando yo le estoy dando repaso Música Es que en el mundo del disco cualquiera pega un parchazo Pero no quiere decir que de ahí pa'lante es el chacho Hay gallos que en la pelea aparentan ser buen gallo Pero pa' saber si es bueno déjelo que llegue al barro Pa' que lo vea camarita colgado y trastabillando Y es que no puedes quererme Oye mujer ni vas a pensar en mí Pa' que te pone con vaina para mirarme sufrir Para que me ilusionaste Oye me ingrata el día que te conocí Me hubieras dicho que no en vez de decir que sí Tú misma te diste cuenta Oye me negra la confianza que te di Y hasta llegué a imaginarme que conmigo eras feliz Mis amigos no esperaban que te portaras así Los días que pasé sin verte Por allá ausente de vaina no me morí No comía ni bebía gusto Tampoco podía dormir Y toditas las mujeres se me parecían a ti Música Música Yo no sé qué voy a hacer Oye mujer cuando me vaya de aquí Yo creo que mi corazón pensará que te perdí Música Pero voy a demostrarle con mucho honor que la cosa no es así Entonces de qué sirvieron las caricias que te di Música Cuando me encuentre bien lejos Oye mujer que ni te acuerdes de mí Voy a hacerte una llamada pa' ver qué vas a decir Según como me respondas te la vuelvo a repetir Música Yo tengo un dicho muy sabio Amigos míos se lo aprendí a Marilí Que el hombre conquistador es como el titirí Que a lo que le pone el ojo se lo lleva porque sí Por fin se va de tu vida La piedra que te estorbaba Ahora sí vas a quedar tranquila y despreocupada Con un hombre interesante así como lo soñabas Y no un pobre miserable lleno de costumbres malas Que paz la chaya en tu vida no se oye ni se ve nada Por fin se va de tu vida la piedra que te estorbaba Por fin se va de tu vida la piedra que te estorbaba Ahora sí vas a quedar tranquila y despreocupada Con un hombre interesante así como lo soñabas Y no un pobre miserable lleno de costumbres malas Que paz la chaya en tu vida no se oye ni se ve nada Todas las mil maravillas según pinta el panorama Orgullosa y muy contenta se ve la recién casada Lo cual que este pobre loco cadece hasta un vaso de agua Que cambios que hacen los tiempos la gente queda asombrada Pero es que debajo de la hoja hay culebras enrolladas Y la que usted cree más mansa resulta ser la más brava Y el día que usted menos piensa lo matan de una picada ¡Suscríbete al canal! Volví a perder en el juego cuando menos lo esperaba Esta es la segunda vez que pierdo con una dama Pero no voy a quedarme con la agua sucia en la cara La que me quiera la quiero y la que no cueste malas Volví a perder en el juego cuando menos lo esperaba Esta es la segunda vez que pierdo con una dama Pero no voy a quedarme con la agua sucia en la cara La que me quiera la quiero y la que no cueste malas Voy a dejar hasta aquí ya no puedo hacer más nada El tiempo se encargará de mi orgullo y de mi fama Porque hay un dicho que dice perdiendo también se gana Y todo el que ayerro mata también muere por la espada Mientras que vivió conmigo todo el tiempo vivía brava En cambio con los demás sonreía y se carcajeaba Claro porque ya sabía la trampa que me tramaba Ojalá nunca le toque cambia la risa por lágrimas ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, no se preocupe que las cosas andan bien Olvídese del pasado, búsquese un nuevo querer Para que vea que sus planes vuelven a reverdecer Haga la cosa con calma, al compás y al valvén Donde le muestren aprecio, ande como debe ser Y más adelante me cuenta si está siendo un buen papel La vida nos da de todo y nos pone a escoger Si somos inteligentes, hacemos hasta pa' vender Y si nos portamos mal, llevamos la de perder ¿Por qué dejas tu cobija sabiendo que va a llover? No creo en la buena suerte, ni en tal desamor es fiel En el amigo sincero, tampoco he podido creer El amigo es el bolsillo, me acabo de convencer Dejemos que el tiempo corra, a ver qué va a suceder Mañana será otro día, habrá un nuevo amanecer Las cosas serán distintas a como fueron ayer Lo dicen las escrituras según mi Dios y su ley Pero deje que le cuente, no se vaya a sorprender Quien no sabe hay que enseñarla y el que aprende es pa' saber Si usted sigue mis consejos morirá y vuelve a nacer La vida es un libro abierto donde se aprende a leer Ya según su aplicación, así mismo va a saber Estudialo con cuidado para que pueda entender Que lo que usted ve al derecho, lo está haciendo es al revés Cuando oigan este pasaje van a salir más de diez Criticando y renegando lo que hago de buena fe Hay que aprender del que sabe para poder comprender Que el que no carga remota tiene que seguir a pie Música 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 Tengo unos amores nuevos Y a cualquiera le da ganas De tener un igualito por allá en la madrugada Y tejerle un laberinto de besos y acariciarla Música Decirle cuanto se quiere Con cuanto amor es que se ama Salpicarla con orgullos Dentro de elegibles palabras Para que lleve un recuerdo cualquier rato que se vaya Música Es que ya me he dado cuenta, sentí la corazonada Pienso que me está queriendo si mis cálculos no fallan Y hasta puedo hacerla mía Si me intereso buscarla Para que me haga caricias y con ternura besarla Música El día que llego hasta mi Me flechó con su mirada Y me vine pensativo Anduve como diez cuadras Si la llevaba aquí adentro Como una espina clavada Más sordo en mi pensamiento No sabía como arrancármela Música 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 Esos amores que tengo Me están robando la calma Si hay un día que no la veo Me parece una semana Y tres días sin darle un beso Siento hasta la boca amarga Música Pienso que la estoy queriendo Música Y a veces me duele el alma Música Si me llegase a olvidar Me mataría la nostalgia Caminaría hasta el umbral Con insolentes pisadas Música La sueño a principio de noche La sueño de madrugada En todas partes la veo Dentro de mi dibujada Me tiene dentro de sus redes Metida en esas murallas De amor del bueno y del grande Que me venda y me entusiasma Música Si me llegase a olvidar Sería mi muerte temprana Sería una muerte de amor Por una bonita dama Sería como un cataclimo O como mil puñaladas De mi mente esa mujer Yo no he podido borrarla Música Aquí en mi pecho vivo Aguardando esperanzas Que todavía me quieras Como te quiero Mi corazón no se rinde fácilmente Él tiene claro Que yo olvidarte no puedo Aquí en mi pecho vivo Aguardando esperanzas Que todavía me quieras Como te quiero Mi corazón no se rinde fácilmente Él tiene claro Que yo olvidarte no puedo Música Y como voy a poder Si es que en mi sangre te llevo Yo no se que voy a hacer O sera que no me atrevo Y aunque lo intente evadir O que le busque relevo Se me nota que te amo Hasta en la punta de los dedos Música Y como voy a poder Si es que en mi sangre te llevo Yo no se que voy a hacer O sera que no me atrevo Y aunque lo intente evadir O que le busque relevo Se me nota que te amo Hasta en la punta de los dedos Música 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 Mvre el reloj y se acrecienta mi angustia Anseo el momento El de tenerte de nuevo Tu estas en mi como el soplo de mi vida Tu eres mi guía Mi destino y paradero Miro el reloj Y se acrecienta mi angustia Anseo el momento El de tenerte de nuevo Tú estás en mí como el soplo de mi vida, eres mi guía, mi destino y paradero Si cada vez que te pienso se desprendiera un lucero, te aseguro que a esta hora no existieran en el cielo Las cabrillas y la luna y el mismo sol mañanero, si se tardan en salir fue que también se cayeron Si cada vez que te pienso se desprendiera un lucero, te aseguro que a esta hora no existieran en el cielo Las cabrillas y la luna y el mismo sol mañanero, si se tardan en salir fue que contigo se fueron Epa señora, dichoso haberla mirado, cuanto deseaba este preciso momento Para decirle que estoy loco por su amor y que no puedo aguantar el semejante cargamento de alocadas ilusiones que por su persona siento Hoy solo espero una mutua comprensión y un corazón compasivo y muy contento Epa señora, dichoso haberla mirado, cuanto deseaba este preciso momento Para decirle que estoy loco por su amor y que no puedo aguantar el semejante cargamento de alocadas ilusiones que por su persona siento Hoy solo espero una mutua comprensión y un corazón compasivo y muy contento Si es necesario le daría mi juramento de quererla con el alma demasiado todo el tiempo Y entregarle sin reservas mi amor al ciento por ciento Y como eres la flor de este afirmamento Como un loco fugitivo hago este procedimiento Para mostrarle ante el mundo cuanto la quiero y la aprecio ¡Gracias! 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 Epa señora, quiero decirle otra vez Que para mi fue muy lindo nuestro encuentro Y para usted no se si sería molesto Pero mi declaración lleva resumen del cuento Y un antojo motivado, decidido y con acento Epa señora, quiero decirle otra vez Que para mí fue muy lindo nuestro encuentro Y para usted no sé si sería molesto Pero mi declaración lleva resumen del cuento Y un antojo motivado, decidido y con acento No se me enoje ni se me ponga nerviosa Que no son cosas para formar espabientos Tan solo son palabras de un pensamiento Que han venido retoñando poco a poco con el tiempo Y hoy llegan hasta ladrar las puertas de su aposento Y me perdona este gran atrevimiento Pero lléveme prendido en su pecho muy adentro Y analice que un coheta la carga en el pensamiento Música Jovencitos nos conocimos tú y yo Jovencitos empezamos a querernos Jovencitos nos casamos y tuvimos el primer hijo Con mucho anhelo Jovencitos formamos un dulce hogar Hogar bendito que todavía lo conservo Jovencitos ambos fuimos responsables Como dos padres que aman lo bueno Siempre estuvimos pendientes del hijo que había nacido Lo mismo que un pajarito cuando calienta su nido Amor querido Amor querido Tú eres mi cielo Y sol mi luna Y mi lucero Amor querido Tú eres mi cielo Y sol mi luna Y mi lucero En mi hogar no falta la comprensión Y así el amor siempre vive como nuevo El jardín que mantiene flores bonitas Recibe caricias de su jardinero Las mujeres son lo mismo Las mujeres son lo mismo que el jardín Hay que mimarlas con caricias y abrazos El buen trato les cuento que es lo mejor Para tener un amor fresquito y lleno de encantos Siempre estuve muy pendiente de los hijos que tuvimos Lo mismo que un pajarito cuando calienta su nido Amor querido Amor querido Cuando te quiero Contigo vivo Y contigo muero Amor querido Cuando te quiero Contigo vivo Y contigo muero Música Yo si la voy a seguir así vaya donde vaya Hay mujeres que se van pero no porque son malas Sino porque habemos hombres que no sabemos tratarlas Amarlo y aguantando hambre ninguna mujer se amaña Más aguantador que el huella y ya que tumba la carga Es que nadie se acostumbra sufriendo y llevando vainas Hoy en día la situación no está para complicarla Usted puede querer mucho y hasta derramar sus lágrimas Pero según el asunto últimamente se larga Que se va a quedar esperando pa' que le arranquen el alma Hoy en día la situación no está para complicarla Usted puede querer mucho y hasta derramar sus lágrimas Pero según el asunto últimamente se larga Que se va a quedar esperando pa' que le arranquen el alma Música Ayer agarré camino a las cinco en la mañana Y me vine echando pata por todo el centro de la sabana Registrando todos esos ranchos a ver si me la encontraba Por allí en una calceta me encaramé en una palma Porque miraba una sombra que se movía y caminaba Y todo lo que veía se me parecía a la dama El hombre solo en la casa sin una mujer no es nada Que me pregunten a mí que he pasado por todas esas trabas Cuando en realidad se quieren más machos en Guayabanes Porque fuera novillo y eso sin embargo brahman El hombre solo en la casa sin una mujer no es nada Que me pregunten a mí que he pasado por todas esas trabas Cuando en realidad se quieren más machos en Guayabanes Porque fuera novillo y eso sin embargo brahman Aquel potranco amarillo Que corra con esas yeguas Que corra con esas yeguas Que corra como reserva para mañana Que vuelva después del viaje que emprenda Hacia otras tierras lejanas Distantes por muchas lenguas Aquel potranco amarillo Que corra con esas yeguas Lo tengo como reserva para mañana La que vuelva después del viaje que emprenda Hacia otras tierras lejanas, distantes por muchas lenguas Ese potro es de coraje, valiente como pantera Carrera de cuarto de milla, con briote, mulas herreras Tiene sangre de un padrote, campeón de las coleaderas Ese potro es de coraje, valiente como pantera Carrera de cuarto de milla, con briote, mulas herreras Tiene sangre de un padrote, campeón de las coleaderas Aquel potranco amarillo Con un lucero en la frente Es el mejor del atajo, por su porte y por lo majo Y su estampa de valiente, corriendo por la sabana Se muestra muy complaciente Aquel potranco amarillo Con un lucero en la frente Es el mejor del atajo, por su porte y por lo majo Y su estampa de valiente, corriendo por la sabana Se muestra muy complaciente Mi potro no se ha amansado Pero sé que sale bueno Porque la raza que tiene lo confirma Por entero ya verán su potencial Cuando coja bien el freno Mi potro no se ha amansado Pero sé que sale bueno Porque la raza que tiene lo confirma Por entero ya verán su potencial Cuando coja bien el freno Promociones OM Record De Venezuela Para toda Latinoamérica